Desde el 2018 se suscribió el Pacto por el Trabajo Decente, el cual se constituye en un compromiso para establecer relaciones basadas en la solidaridad, confianza, crecimiento mutuo, entre otras, para la generación de empleo digno y avanzar en formalización laboral. La realización o la materialización del contrato como tal depende del acuerdo que hagan las dos partes. Puede ser de forma verbal, puede ser por escrito. Obviamente si se hace por escrito pues está la garantía de cuáles fueron, cierto, el pacto que se hizo. Entonces en él se dirá, sea verbal o escrito, cuál es el pago del salario, si se va a hacer de manera semanal, mensual, quincenal, cómo se le va a pagar, dónde se le va a pagar, dónde se va a ejercer la función para la cual se está contratando al trabajador, la afiliación a la seguridad social como ya dije y el pago de las prestaciones sociales. Las obligaciones cuando hay una relación laboral no pueden ser solamente de parte del empleador hacia el trabajador, sino que el trabajador también tiene unas obligaciones. El trabajador tiene la obligación de cumplir con lo que dice el reglamento de trabajo, de cumplir con lo que dice el contrato de trabajo, si lo hicieron, sea verbal o escrito, tiene que cumplir. Si hay formalización laboral puede que haya una mejor productividad, incluso se logra sostenibilidad de las empresas privadas, públicas y familiares, que en este caso estamos mencionando a través del empleo doméstico. A esa señora que trabaja en una casa de familia, independientemente de que trabaje un día a la semana, esa persona también tiene derecho a que la afilien a la seguridad social. O sea, a ella nada la desnaturaliza para que no tenga derecho a que la afilien a la seguridad social. Inclusive existe una norma expresa, norma, digamos, particular que permite que a los trabajadores que trabajan por días se les afilie por el tiempo servido, pero tiene unas condiciones. Si la persona trabaja un día a la semana, en el mes estaría trabajando cuatro, porque el mes tiene cuatro semanas, estaría trabajando cuatro días. Entonces a esa persona la ley permite afiliarla por siete días, por una semana. ¿Cierto? Si trabaja un día a la semana, en el mes le tendrían que pagar como si ella trabajara siete días. Si trabaja tres días, le tienen que pagar como si trabajara toda una semana en esa casa, ¿cierto? En el mes, durante el mes. Si la persona trabaja siete días, pues se le está pagando la afiliación por los siete días. El tema es que si la persona ya no trabaja siete, sino trabaja ocho días, en el mes, ocho días en el mes, la afiliación es distinta. Ya no le permiten que se haga por una semana, sino por dos semanas. Si la persona trabaja más de veintiún días en el mes, le tienen que hacer la afiliación completa. Legalidad, equidad, fortalecimiento del tejido social y productivo, una excelente posibilidad de consolidar una cultura orientada al cumplimiento de obligaciones laborales para ofrecer empleo digno, formal y con garantías. La persona se tiene que afiliar como empleador, se ingresa al sistema, todo se puede hacer a través de la internet, se ingresa al sistema, se matricula como empleador y ahí como empleador afilia a sus trabajadores. Ahora hay un tema y es que el trabajador tiene derecho a escoger a qué fondo de pensiones me quiero afiliar. Si me quiero afiliar a Colpensiones o a un fondo privado. El trabajador tiene derecho a escoger también a salud, a dónde me voy a afiliar. Si me voy a afiliar a Sabia Salud, porque al régimen contributivo existe como Sabia Salud, o si me voy a afiliar a Comeba o a Asura, a cualquiera EPS que quiera afiliarse. Pero mire que le estoy diciendo, es derecho del trabajador. El empleador tiene la obligación de preguntarle al trabajador, usted a cuál fondo de pensiones quiere afiliarse, usted a cuál entidad de seguridad social se quiere afiliar. Que si tiene derecho el empleador de escoger y no le va a preguntar al trabajador, es la ARL la que se va a afiliar.